Y qué bueno que Cristo, que es de confianza para esa empresa, él, su mamá, su familia en general, yo entiendo que están pasando un momento muy complicado porque se acaban de enterar. Esto fue como eso de las seis de la tarde cuando se comenzó a hablar de la información. ¿Qué sienten? ¿Qué pisan de esto? ¿Le han reducido la sentencia a Diego, Cristo? Siete años menos de su sentencia. ¿Cómo lo tomaron tú y tú, por supuesto, tus padres, tu familia? Pues completamente indignantes, llenos de coraje, de rabia y de tristeza porque, pues a ver, todo esto es muy real. O sea, no solo nos ha tocado estar luchando contra la familia del feminicida de Diego Uric Mañón Melgoza, que seguramente te están viendo así, su papá también. No solamente hemos tenido que luchar contra todos ustedes, sino también contra todo un sistema corrupto y lleno de injusticias en el cual es injusto que tengamos que defendernos contra toda una familia que dejó que su hijo matara, asesinara a golpes, a Jessica, a más de 30 golpes y aparte que ellos se enteraran ese mismo día, en la noche, de lo que había sucedido y que nos dejaron sufrir cinco días buscando a mi hermana por todo Morelia y que aparte todavía ellos tengan toda la oportunidad de podernos seguir lastimando durante todo este proceso injusto en el que todo un sistema de leyes y todo un sistema de justicia nos ha pisoteado y nos ha humillado durante todo este tiempo. Es injusto que tengamos que luchar contra una familia como la de Diego y aparte tengamos que luchar contra todo un sistema corrupto que no nos ha protegido, sino al contrario, siempre nos ha violentado, entonces es de verdad injusto y puede parecer muy poco, siete años, pero es abrir la oportunidad a que Diego Urich salga muy pronto a la cárcel.